Señoras y señores, damos un ritmo a la gana musical del Museo de Ciencias Humanidades de la Universidad. Muy buenas noches, estimadas autoridades, profesores, profesoras, apoderados, alumnos y alumnas y públicos en general. Como ya es tradicional, el Museo de Ciencias Humanidades, en conjunto con la Municipalidad de la Universidad de la Universidad de La Universidad de San Juan, marcan presencia en las actividades más relevantes de la concesiva típica y cultural que la comunes. Y con motivo de nuestro vicentenario, presentan a ustedes esta carta musical, la comunidad en algunos minutos, la música popular con la música lópez reuniendo diversos sentidos y épocas de la música en la mano representativa y que hay lo que mató en el recuerdo y el corazón de todo el pueblo es por ello que se complejan en una sola noción corvo, orquesta clásica, orquesta latinoamericana y grupo de música popular que darán vida a los grandes clásicos de nuestro historio musical para definir su actividad el director del liceo de ciencias de humanidades señor Héctor Guzmán Arias dirigirá la audiencia a una palabra de bienvenida muy buenas noches distinguidas autoridades señoras y señores nos encontramos reunidos en este lugar que ha sido pensado como un paso para que la virtud los niños de mi mujer puedan contar con un lugar de conocimiento y recreación y es en este sentido que hoy hemos llegado contando con ustedes con el propósito de compartir el trabajo de un selecto grupo de alumnos de profesores del departamento de artes musicales del liceo de ciencias de humanidades de la comunidad como la de la mujer la música constituye la epigenización de nuestros sentimientos y nació prácticamente junto con la humanidad el sonido de una rienda a sacar contra otra el sonido de la mano de la mano a los hermanos viejos el ruido de la mano que nace en el manantial el hormonal de viento entre Rosales fue la primera instancia en que López consiguió la existencia del sonido el solado, al solado de nuestro galado fue la primera gestión de la fábrica y así cada instrumento musical tiene su historia desde su origen hasta las teorías ha ido funcionando hasta llegar a los significados instrumentos electrónicos que funcionan durante los conciertos de los grandes artistas del momento este selecto grupo de jóvenes y niños que entregan a la orquesta al igual de sus profesores han dedicado semanalmente y durante mucho tiempo muchas horas al ejercicio del arte musical quisiera saludar y agradecer a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en estos resultados especiales acción con la creación de ciencias y humanidades a que hemos contribuido a la programación de actividades y agradecer a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos y esperamos que esta presentación de nuestros alumnos sea de su absoluto grado hasta siempre y muchas gracias aplausos 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 social, es que esta base de construcción de pilares ya que no pertene en la manipulación de una beba, más allá de la generalización de otro. La música, a través de productos populares, de su práctica y de las ideas que a través de ellas se encuentran, no se permite a una cierta realidad sociocultural. La música popular es música medializada, masiva y moderna. Es medializada en la relación música y público, por la industria cultural, la tecnología y los medios de comunicación masiva. También es moderna por la relación psicológica que establece por la sensibilidad humana y por la capacidad de expresar el presente y que es malo en el que identifica a la cobertura, la cual es capaz de explorarla en la memoria para futuras generaciones. ¿Pero por qué el pobre se identifica tanto en la música de su época? Él se identifica porque le explica que en el mundo del vivir le mata rojos que desempeñar como adolescente primero y luego como último. El más sentido del tiempo, lo actual y lo antiguo, que da el espacio, lo propio, también lo antiguo, también lo hace psicólogicamente. De generación, de generación, de clase, de que es el significado y también de generación, lo ayudan a situarse en la vida. Inelinable, con compositorias, tal como David방a. Qual queráis que más las creadores de la vida, de los existentes secundes de Latinoamérica. которые soných como... hispan caería y el trabajo de luz plates. Las joyas del pacífico, vehículo aposta, son equipos, vehículos unificados, para no arreglarlo en su estado. Las joyas del pacífico, vehículos unificados, para no arreglarlo en su estado. Las joyas del pacífico, vehículos unificados, para no arreglarlo en su estado. Las joyas del pacífico, vehículos unificados, para no arreglarlo en su estado. Las joyas del pacífico, vehículos unificados, para no arreglarlo en su estado. Las joyas del pacífico, vehículos unificados, para no arreglarlo en su estado. ¡Val paraíso del tiempo! El postreador surge como una chileización del sábado exponente. Muy difundido en el país, durante la época conocida como el auge de Saline en los años 20. Se caracteriza por un acentuado y vigoroso ritmo dinámico y complicacosa en los días. La obra, concedada al comienzo de nuestro recorrido musical, data de inicio de los años 40 y nada más historia de amor común en el puerto de millones. La obra, concedada al comienzo de los años 40 y nada más historia de amor común en el puerto de millones de años 40 y nada más historia de amor común en el puerto de millones de años 20. La obra, concedada al comienzo de los años 40 y nada más historia de amor común en el puerto de millones de años 40 y nada más historia de amor común en el puerto de millones de años 20. La obra, concedada al comienzo de los años 40 y nada más historia de amor común en el puerto de millones de años 40 y nada más historia de amor común en el puerto de millones 20. ¡Gracias! 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 El rock rock surge en la voz guerra y es reaccionada a la sociedad conservadora de la vida de los 50. Sus grandes íconos fueron Bill Haley y Chuck Perry, quienes popularizaron un estilo contra la licencia del blues, Hartley y Wester, con un sonido duro idénticamente marcado. En Chile conocemos el rock and roll bajo la denominación de la nueva volada. Nombres como Dario Chilean, Red Junior y de Ramblers, Peter Rock y Matthew Richard sintetizan el carácter imitativo característico del movimiento. Es bajo la época del campeonato mundial de fútbol de 1962 que el grupo de Ramblers irrumpe con su obra más temática, el rock del mundial. Es bajo la sunshine La ciudad Herausforderia É selectiva viviente La carbon homenigare Es bajo laaves de laja Es bajo el aire Ojo ¡Gracias! 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 que a comienzos de los años 50 dominaban los salones aristocráticos de nuestra capital. Orquestas como Guambalí, la Cubanacana y los Benítez son fiel reflejo de las antiguas sonoras. Estas sonoras se conocen como Banas, como La Balancera y Miguel Palamoros. En este contexto, los extranjeros, cabecindados de Chile, como Luisina Altarias y Amparito Jiménez, comienzan a recrear el cancionero romical con aceptación inmediata. Una y más, en la obra acústica de la Cumbia Realizada en Chile, escrita y compuesta por Héctor Bellado Guzmán, será inmortalizada para nuestros hijos por las nuevas razones. La Cumbia Realizada La Cumbia Realizada ¡Gracias! 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 ¡Viva! toda década de la chameta. Ejemplo musical de mayor rampaje sigue siendo la barata Tu Jalito Se Le Va. La guillada desde 1962 se ha instalado en el inconsciente colectivo de Tu Jalito Se Le Va. Señoras y señores, escuchamos de más rica Tu Jalito Se Le Va. El Jalito Se Le Va. El Jalito Se Le Va. Por mi lado el rey se movió. No puedo ver ella, ¡Gracias! 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 Esta frase es quizás la que mejor refleja el espíritu de una década que renovaba la libertad de expresión cultural tras años de revolución, manteniendo un sistema social único y viviendo en el país en sectores irreversibles. es a comienzos de los años 90 que surge la canción que presentamos a continuación se trata de la obra Lejos del Amor que se mantuvo semanas en los rankings de popularidad revelando la historia común en el marco urbano capitalista Lejos del Amor 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 ¡Gracias! 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 La tonada es uno de los ritmos característicos de la música tradicional del país, presente tal ya desde comienzos del siglo XX. Hoy presentamos a continuación al Departamento de Artes de nuestro Liceo, quienes nos interpretarán su versión para la clase canonada, Mis Escuelas de Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!